Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez con el Karim en la jungla a ver que tal se nos da Nos enfrentamos a un maestro y en la jungla ya sabéis un campeón que como empieza a pillar ventaja pues es bastante complicado de matar Y que tiene un potencial de kill bastante grande sobre carries o personajes inmóviles Así que pienso que tengo que hacer una muy buena partida early De runas vamos con las azules de primeras, vamos con el face rush ya sabéis al golpear a un enemigo con 3 habilidades o básicos Ganamos básicamente un extra de movement speed, además también ya sabéis que la pasiva de Karim es que contra más corres pues más daño aplicas Se complementa súper bien esta runa con Karim, vamos a limpiar esto, creo que ha empezado por Uluru También vamos con el Nimbus Cloak, celeridad y waterwalking ya sabéis para correr un poquito más en el río y todo eso También el Nimbus Cloak al utilizar un sabonet corremos más también Como os podéis dar cuenta prácticamente todo va relacionado a nuestra pasiva, correr, correr, hacer más daño, etc. Y de secundarias vamos con las rojas de dominación Ravenous Hunter, más de lo mismo Y también el Sign Impact pues para golpear un poquito más fuerte a los enemigos cuando tenemos la ERA, UTI, etc. También hay que tener claro que se puede utilizar el zombie war para ayudar a nuestros compañeros Pero bueno, yo me gusta ir más agresivo en vez de ayudar a los compañeros, así soy No, bueno, eso ya es más a gusto personal, ¿no? Venga, vamos a hacernos esto, obviamente vamos con el Fantasmal para hacer un poquito más de daño también con la pasiva Cuidadito porque si nos enganchan pues no tenemos el flash, eso está claro, hay que tener cuidado con eso Vamos a limpiar esto, entiendo que él va a querer luchar el cangrejo de top, así que no sé hasta qué punto guardarme Vamos a hacer esto, voy a ir a top porque se están pegando mucho y efectivamente están a poca vida Voy a intentar ir A ver si cuela Vale, entramos No lo ha dado Vale, este no es Está viniendo allí probablemente No voy a gastar al Fantasmal por eso, vale, está bien Puede que esté allí aquí esperándome Voy a tirar para atrás Está bien, está perdiendo muchísima experiencia él ahora mismo, dando toda esa vuelta Nosotros vamos a intentar hacernos esto Está bien, ha perdido bastante En cuanto a experiencia sobre todo, le vamos a obligar a gastar el TP probablemente A no ser que esté esperando bajo torre Así que me parece bastante buen gankeo, entre comillas No siempre hace falta matar para atacar ventaja Y si no gasta TP, vale, no ha gastado, no, se ha quedado Vale, nos va a hacer la misma probablemente ¿No va a luchar? Sí, tengo que ir rápido Ahí estamos Hacemos un pelín más de daño, ha flasheado Y debería caer Ahí estamos, y ahí estamos, perfecto O se iba a base y tiraba TP o se quedaba muy poca vida bajo torre como he dicho Ha optado por quedarse bajo torre y GG Me dice que campeó mucho Eh, fuera, fuera, fuera No tiene flash, sí No, no tiene flash, está muerto No llego, tío Bueno, 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 un flash a ambos Vale, se ha hecho el cangrejo de botel Una pena Una pena, la verdad ¿Qué están haciendo estos dos? No entiendo estos pingueos, pero bueno Una pena que haya gastado el flash a uno para uno Si no, podía haber llegado y se les liaba, la verdad Vale, él era 4 también Así que sí o sí se ha hecho el cangrejo de bot Ah, creo yo, vamos Vamos a hacernos esto Probablemente nos hagamos golems también Y nos quedaremos cerquita, cerquita del 5 La kill se ha dado Silas Cuidadito con las curas de su equipo, también os digo Porque Gicola W se cura Silas obviamente es un campeón que gira en torno a las curas, básicamente Así que tendremos que ir con bastante cuidadito con ese tema Un segundito que he tabulado Venga, vamos a hacernos esto Vale, nice Estaba mirando si se estaba grabando el audio Porque ni he mirado si tenía el micro desactivado o no Soy poco gente Vale, vamos a baquear Los de botlane han baqueado los suyos Así que bien Vámonos Vámonos, vámonos para base Vamos a ir a por trinidad de primeras No sé hasta qué punto hacerme el brillo o el bacteriófago Me voy a hacer el bacteriófago Estoy pensando un poquito No creo que necesite el mana Ya de ya Obviamente la partida es muy buena, la del brillo Pero por el mana tampoco vamos a necesitarlo Porque nos vamos a hacer el 6 doblo en poquito En dos minutos Así que creo que vamos a aprovechar el bacteriófago más Si nos pegamos No sé si tengo que sobrevivir en la jungla Qué un brillo Vale Este está muy Muy Por detrás ya Si le pega yo creo que le gana Bueno, tiene conkeror Vale Vale, está No hace falta ni que iba Ni que fuese Estaba claro Vale, tiene ulti chogaz Está allí de nuevo Si baiteas voy No va a baitear, verdad Estoy perdiendo el tiempo creo El cangrejo de arriba sale Así que a mí me va bien estar en esta zona También os digo Vale, está bajando A ver si están sus picuchillos para rogar Espera, este se acaba de tirar Vale Ahí estamos Vale No, tío ¿Por qué se ha acercado? Está andando ¿Por qué me pinga a mí? O sea Se ha muerto por querer No sé Le saca un nivel No ha tirado ulti Mucho va a hacer él Sí Ah, bastante mal Bastante mal todo esto La verdad Muy mal En fin Bueno, cositas que pasan No todo pueden ser buenos Gankeos y kills siempre Sin más Vamos hacia lo nuestro Nos hacemos este cangrejito Después me vamos más o menos igual Él y yo Creo que la ataque sea un pelín de experiencia En alguna línea Porque creo que era más niño que yo Se ha hecho el drag Con eso tenemos que tener cuidado Porque G es un campeón Que se puede hacer los drag Es súper súper fácil Nosotros también También más o menos Pero no tantísimo Cuidado con eso Lo he dicho A todo esto también A ver qué grieta sale De Cuidado un bot No tengo un guard De De elementa Porque puede ser infernal Y como sea infernal Y la pillo un Silas Un Yi Una Tristana Vamos a tener un problema Vamos a por esto Va a salir el Bruin Nada De hecho voy a ir por él ya Que sale en 8 Y luego limpiamos bot Vale No sé muy bien Qué está haciendo Quiero lucharlo Es que me falta Nada tío Me falta literalmente Vale Me falta nada Para la ulti tío A lo mejor lo pillo con un minion También os digo No tío Sentía que haberme hecho el Bruin Ahí está Espera voy a subir al 6 Para tirar la ulti a este Vale Ahí está Lo intentamos Perfecto Hemos hecho bien eso Voy a guardar su red Porque acaba de salir Creo Ahí está Vale Hemos hecho bien eso De querer subir al 6 Lo malo que él se va a hacer el red ya Y yo no tengo mana Para contestarlo Al final el Bruin A lo mejor hubiese sido mejor Que el bacterio pago Vale Hemos tenido en cuenta Los level 6 Vosotros hubierais hecho lo mismo que yo No os hubieseis dado cuenta Que estabais a punto del 6 Decidnos por los comentarios O a lo mejor hubierais hecho Otra cosa mejor También puede ser Vale Ahí estamos Él se va a hacer el red Vale sí Él se va a hacer el red Vamos literalmente Igual me saca dos minions Yo tengo el octréfago Él se está haciendo el ítem de jungla Con el Karim Realmente no es un ítem tan importante Hacerse el ítem de jungla Te puedes hacer la del de tanque Si quieres Pero tal y como quiero hacer yo La partida No es tan importante Puedes pasarlo Y estaría bien ir a bot Porque es una línea Que en ninguno de los dos jungla Estamos tocando Y probablemente El que golpea Antes de esa línea Gane En esa línea Así que Deberíamos hacerlo La verdad que Los míos Son los que están Pushando un pelín más Si os dais cuenta Uy aquí se lía Aquí se lía Voy a intentar ir Vale buenísima 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 No me puedo creer que se escape Vale no Buenísima Llevo Y llevo Let's go En serio tío Me van a pinguear Bueno Sin más Supongo que se la hacían ellos Pero no sé hasta qué punto No Así que he ido a asegurar Probablemente se la hicieron sin mía Pero ahí están Vale Allí están bot O sea mid Voy a quitar esto Haga hasta ulti Los dos Vale vamos a hacer esto Y esto Se lo quitamos en la boca Él está por aquí ahora mismo La cosa es si va a venir a bot O va a volver a intentar algo mid Puede que vaya a bot directo No es una locura Porque Thresh está a mitad de vida Y se puede volver loco Aunque sin ulti No creo que ganqué Igualmente su botlane Debe estar Ahí está Debe estar llegando Lo iba a decir Lo sabía tío Mira que lo he dicho Mira que lo he dicho Que allí va a ir No sé por qué no he ido De primeras Tengo ulti en nada Vale Lo metemos bajo torreta Ahí está Se la dejamos a nuestro team A este Lo garantizamos con el red Tengo ulti en 3 Vale Debería caer Ahí estamos A otro lado tristano Que flipas Tiramos ulti a los dos Y ya está Doble clip para nosotros Muy bien Yo creo que lo hemos hecho genial Hemos leído a la perfección Que allí iba a estar por bot Esto hay que pushearlo O sea Te lo dejo Pero hay que pushearlo Para que ellos pierdan Hay gente que todavía No entiende eso Ahora se estampa esto Y ellos pierden muchísimo Más minions Este me está flameando Porque no me hagan que En fin Sin más supongo La vida del jungla He estado en 6 de 8 kills Y sigo siendo flameado Hacemos esto Tranquilamente Hemos leído bastante bien Que allí podía ir a bot Me podría haber quedado aquí En el arbusto Pero igualmente me he hecho A los goles Porque no estaba 100% Seguro que iba a ir Sin ulti a bot Igualmente ha salido perfecto Así que nice Hemos puesto bastante Por delante a la botlane 2-0 contra 0-2 En farmeo también Le sacamos unos poquitos Yo creo que no debería Tener mucho más problemas La botlane Solo la midlane Ahí estamos Podríamos intentar Fijarnos en el heraldo ¿Problema? ¿Cuál es el problema? Que la midlane Está totalmente perdida Así que si se lucha Es que tío No lo estás viendo Está aquí Se ha tirado para atrás El problema es que Si viene Silas Nos van a reventar Básicamente Y eso no me gustaría Para nada Y menos cuando sale El de la que Este da igual Que se lo hagan ellos El siguiente es el importante Así que nada Lo vamos a dejar Que se lo hagan Y eso No hace falta forzar tanto Me va a hacer La Staddy Que son 4 full AD El único que no Es a de Silas Y eso que se está feando Tristemente Pero bueno Se lo van a hacer El de la que No tengo ulti yo ¿No tenían flash? No Se van a hacer esto 100% Atrox ha tirado No lo podemos No lo podemos defender Este Es suyo Es suyo No podemos No tengo ulti Son 4 para 2 Es una tontería Como mucho Puedo intentar matar A Tristana Yo creo Está guardado Es una tontería Qué pesados son Tío Pingueando De verdad En fin Hasta el salto Rápida la experiencia Para subir al siguiente nivel Vale Ahí está Voy a Amuntear a estos dos Porque son unos pesados Tío No sé Qué esperaban Que robase un dracke Sin yo Tener flash 4 para 2 No sé No me parece lo más normal Suicidarse El siguiente Si que no lo tenemos que hacer Para el siguiente Si que a lo mejor Nos tenemos que suicidar Para hacernoslo Iría a mid Pero es que va a pasar Literalmente lo mismo que antes No va a tirar la ulti Y el suyo sí Vamos a hacernos esto Vale La void lane Está pillando alguna Otra plaquita Es que voy a ir Pero va a pasar Literalmente lo mismo que antes Está guardado además Pues nada Paso por aquí Y voy a pararlo Vale Sale cangrejito de top Hay que tener cuidado con eso También sale su red Probablemente vaya a hacérselo Y después de eso A lo mejor Intenta hacer heraldo En la top lane Yo creo que hemos dejado Una buena ventaja Desde el principio Con esos dos ganquitos Pero cuidadito A partir de ahí Voy a petar esto Porque G puede que esté por aquí Si sale en bot G Tenemos que hacernos heraldo Y si podemos No en el red Es una de las posibilidades Que cabe Pero creo que Lo va a jugar bien Y va a ir simplemente A subir de level ahora Vale Ahí estamos ¿Estaba ahí G? Está aquí Está aquí Vale Lo he dicho Estaba por aquí Es que quiero estar por mid Porque creo que va a ir hacia mid Pero Es que aunque vaya El 2 para 2 Lo perdemos Debería haberme hecho el sapo Para limpiar toda la jungla bien Y dejármela bien Vale Eso es muy bueno Voy a hacer el red Debería haberme hecho el sapo antes Pero he dudado Que fuese a Miki Vale Nice Le han metido un básico A un millón No sé si lo habéis visto Pero bueno Igualmente se lo han hecho Perfecto Nice Nice Y nice Ok Le tengo la primera torreta Vamos a ver si tienen Visión por aquí A lo mejor la tenían aquí Parece que no Voy a poner pink aquí No hay literalmente Nada aquí Con mucho el sapo Pero lo dudo también Bueno vamos Nos robamos esto Y nos vamos corriendo Que flipaste A un fantasma y ulti Solo hemos ido a molestar un poco Si no lo voy a luchar Tranquilo Le sacamos algo de nivel allí No mucho Pero algo si Así que decente Vale Están lobos ¿Por qué me intentan quitarme De la jungla? No entiendo el tío ¿Cuál es la necesidad? No entiendo el tío De verdad En fin Vamos a hacernos esto Vale Está Chogaz O sea está Bukong en mi Cuidado Chogaz Va a venir por aquí este Está Z también Necesito que venga Cuidado que no Que no vengan ellos aquí Respiro Vale Ahí estamos Vale Este debería caer Tengo flash y ulti O sea tengo ulti Nice Y ha matado a mid Perfecto Está totalmente Fuera Ese bukong Vale Tengo que intentar matar a este Vale Ha flasheado Eso está bien Este también ha flasheado Podría haber tirado ulti Tampoco hace falta Forzar tantísimo Ahora lo que estaría bien Es hacerse yo creo El Nashor O sea el Nashor El Heraldo A ver si podemos Yo creo que sería Un buen objetivo Bastante asequible Como mucho Podríamos intentar Petrar la segunda torreta Pero eso lo podemos hacer Sin ningún tipo de problemas Con el Heraldo Al fin y al cabo Y sin arriesgarse Efectivamente tío Vamos a morir Por el Por el Hacer esto Ahí estamos Uno por aquí Y me va a matar el otro Me he salvado de esa Me he salvado de mi lado Pero tío Mira que era fácil Irse Hacerse el Heraldo Y ya está Pero no Ahora se van a hacer Probablemente el tercer Ahora que ya Que mal tío Mira que era fácil Es que encima Ni le han tocado Creo la torreta Venga Vamos a por esto Vale Necesito un poquito Más de supervivencia Creo que con el Strag Va a estar bien Porque ese sí La verdad que Me ha reventado Necesitamos esto Se está yendo a base Se está yendo a base Es gratis Es gratis Yo creo Es bastante gratis Si voy yo directo Dime que hay plantita Si me enganchan Estoy muerto Eso está claro Vas a saltar conmigo Ya vienen creo Debería venir tío Este En vez de quedarse en mid Claro Hay que intentárselo hacer Metemos 680 Dale dale Vale Bien 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 Era importante Hacerse esto rápido Hemos visto que se ha ha quedado No tengo ulti Yo no quiero luchar sin ulti Ellos creo que sí Oh la han enganchado Esta es buena Esta es buena Llevo yo Let's go Esta es buenísima Vale Vale Esto es buenísimo Mira mi fortuna Es el blue Vale perfecto GG Hemos ganado la partida Aquí No sé por qué Lo han querido luchar Vale Perfecto Vamos a pushar Un poquito Mid Pero esto es GG Yo creo eh Mirad la build de ese Wukong En fin Yo creo que hemos hecho bastante bien nosotros De momento no 607 Vamos con la tontería Se han rendido gente GG Hemos estado en 13 kills de 18 En 18 minutos Que os ha parecido Dejad ahí un buen like Si os ha molado Comentadme Si he hecho algo mal Bien Que campeón nos gustaría ver Próximamente Y nos vemos Muy pronto con más Gente un saludo Y adiós Más información Más información